¡Als Lume! ¡Als Lume! ¡Als Lume! ¡Als Lume! ¡Als Lume! Semos España de Esquicetia, levantaremos resistencia al rebelión A situación de versos libres y a la alegría, a quien indica un robo Filosofía incendiaria, violencia entre la acción, llanto, jabón y alarma Y el paisajo de la lume, de 30 con llumes, como un terreno ¡Als Lume! 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 ¡ En la tristeza, siempre podemos unir En la copia, goza, goza, goza ¡Arriba Galicia! ¡Arriba Galicia! ¡Arriba esta vaca! ¡Las citas que te quieras encontrar! ¡Tienes las ratas para poder llegar! ¡Hoy en las citas y más justas final! ¡Los sonidos que no tienen lugar! ¡Si tienes una medicina en esa nariz! ¡Estás lanzando tu voz a la soledad! ¡Y te recuerdo que te hagan de no ganar! ¡Los en la rúa saltar y descargar! ¡A tu madre la reviré la vera! ¡Los sos ok! ¡Sus ricos y mi tipo! ¡Los hermanos son las piernas! ¡No se vio por qué no! ¡Hoy a por todas! ¡Está decidido! ¡Arriba de los datos de este libro! ¡Para no ser las llamas! ¡Tienes las dos sentidos! ¡Con la rúa comenzando a cadaesar! ¡Jos baila de los datos de este libro! ¡Los choquinos, dale 2is! ¡Los Tai, chico y mi tipo! ¡Los dicispos y mi tipo deению! ¡Por todas! ¡Un camano medio! ¡Un camano medio! ¡Enteramos la rúa! Quiero ver... Que le digas dirigido a tu alfardas ¡Cambia esta mesa, por favor! ¡Cambia esta risca así ahí! ¡Cambia esta risca así ahí! ¡Cambia esta risca! ¡A ver! ¡Cambia esta risca! ¿Puedes ganar tu foto? ¡Cambia esta risca! ¡Cambia esta risca! ¡Cambia esta risca! ¡Cambia esta risca! ¡Un camano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!